¡Feliz Navidad y Año Nuevo familia! Recordad que tenéis el enlace de SkinClub en la descripción. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. El primer capítulo lo reventó, así que vamos a ver ahora chicos y chicas un coleccionista tasando el inventario de Stacks que tiene skins increíbles. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver su inventario. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas y como en el primer episodio vamos a traer a nuestro coleccionista, a Martín. Buenas tardes, ¿qué tal estás crack? Hola, buenas tardes, de nuevo. ¿Todo bien? Todo bien. Hoy vamos a por un youtuber que todo el mundo conoce de Stacks. Un youtuber que no sé si lo sabes, su anterior inventario lo vendió por un Lamborghini. Yo creo que no hay nadie en la historia que haya hecho esto, solo Stacks. No tenía idea. Sé que lo vendió y estuvimos mirando precios y eso, pero no sabía que se había comprado esa... Pues un Lamborghini por un inventario de Stacks de Go. Así que este no es un mejor inventario, ni mucho menos, pero tiene muchas cosas que vamos a ver en este vídeo y que son increíbles. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención primero de las pistolas? Hay algunas especiales. Tienes la P50 con un sticker importante. Ah, claro, que está con la pegatina... Vale, está P250 con la pegatina de WePower, la otra no le añade mucho valor y ¿esta cuánto está? No, la otra no. 100 dólares. 100 dólares, bueno, está bien. ¿Alguna más interesante? Tienes una 5-7 Blue Gem. Una 5-7 Blue Gem. Que si no me equivoco está en algo desgastado. ¿Y a qué precio? Sí, y está atracto a menos, pero anda por 100 más o menos, igual que la P50. ¿Y esto por qué tiene menor valor que la mía? ¿Porque el pattern está distinto según lo estáis viendo? El pattern sí, no es uno de los mejores. Hay dos patterns que son el número 1 y después de ahí van para abajo. El de él es el número 5 o 6, más o menos. Hostias, sí que está por debajo. Bueno, también tenemos la Blaze, que es como... La Diego Blaze, muy linda. Con float bajo y el sticker ese, sale 430. Madre, puta madre. O sea, de pistolas... De pistolas humilde, para ser stacks humilde. ¿Alguna cosa más? Sí, no, ahí hay una Print Stream Factory New Star Trek, sale 200. Y la Glove Fade, que es la más cara de las pistolas que tiene. 770 por ahí. Vale. Pues sí, de pistolas yo tenía alguna más como entre comillas exclusiva. Pero vamos a seguir viendo porque lo de stacks sorprende al final. O sea, las cosas como son. En cuanto a SMGs, ¿hay alguna que esté guay? SMG tiene una Lily, que es de la operación pasada, que sale 400. Que está para conseguir la Wild Lotus, el AK Wild Lotus. Sí. Para mí es la MP9 más bonita del juego, eh. Tengo que decirlo. Sí, estoy de acuerdo. ¿Y alguna otra más que queramos destacar? ¿O de SMG? Porque claro... No de SMG creo que no. Pues en cuanto a SMGs, nada más. Ahora toca el turno de los rifles. No sé si prefieres empezar en antiterrorista. Si prefieres empezar terrorista, tú ve diciéndome. Como quieras. Como quieras. Vas a empezar terrorista, que estoy viendo aquí un AK Fire Serpent de locos. Sí, de esa acá tiene dos, aparte. ¿Tiene dos AK Fire Serpent de psicópata? ¿Por qué? Exactamente igual. Digo... ¿Es verdad? Como veo que tiene la de ese artigo el Golden Coy, me imagino que le salieron de contratos. ¡Ay, es verdad! Le salió en un contrato a un 5%. ¡No me acordaba! A un 5%. ¿Cuánto vale esto? Que sale 1.100 cada una. 1.100 cada una. Hostias, qué suerte. Y hablando de AKS, la Blue Gem, que le salió el otro día. También en un contrato. Para que diga que no tiene suerte, que le duele un huevo. ¿A cuánto está? O sea, tuvo mucha suerte. Sale 3.000. ¿3.000? Me tocó una Blue Gem similar en mis comienzos, tío. Algo más que destacar en el de rifles terroristas. O sea, veo que tiene distintas AKs, pero... De terrorista, no. De terrorista, no. Vale, ahora vamos... Esa AK, así, muy chiquita que la ves, pero sale 250. Sí, o sea, estamos viendo, por ejemplo, la AK Piloto de Neón. Pero ahora vamos con las M4s. Lo primero, y yo creo que destacar de sobra, la Hull, casi nuevo, Star Trek. El ítem más grande de todo el inventario. De todo el inventario, porque la Hull ha aumentado bastante de precio, ¿no? Muchísimo, sí. ¿A cuánto está ahora? Se sale 6.200. Hostia puta. Me acuerdo cuando la Factory New valía como 4.000, 5.000. Entonces, ¿ahora cuánto está una Factory New? ¿10.000? Una Factory New Star Trek, sí, más. De M4s, ¿hay algo más que destacar? Hay una Poseidón. Una Poseidón, ¿vale? ¿A cuánto está? La Poseidón está en unos 600, por ahí. Vale, para conseguir la WP Medusa está en Factory New. Sí. Y yo creo que, bueno, está la M4s nueva, está la Fósfora Azul. Y también tiene dos de esas. Supongo que querrá hacer algún trade-up. También hemos visto, por cierto, que no hemos mencionado. Oh, saltó esa. No hemos mencionado el AK que tiene con 4 Titan. ¿Esto cuánto vale? Te asusta cuando la ves así, pero sale 800. Porque no son holográficas. Supongo que es por eso. No, pasa que el skin ese es muy viejo y hay muchos de esos skins con esos stickers. Entonces es muy común. Sí, porque como hablamos, chicos y chicas, lo interesante es ver las nuevas skins con las pegatinas porque no existen. Pero si son skins antiguas, mucha gente las habría puesto cuando no valían nada. Estas pegatinas que valdrían 2 euros, o sea, hasta menos. Pues yo creo que es el turno de los AVPs. Empezamos por el Fade. El Fade, dale. ¿Cuánto está? Sale en el 1150. 1150. ¿Qué tiene más el tito? Estás, por supuesto, la Dragon Lore. Su huevo derecho. Se la conseguí yo fuera, coña. Me dijo izquierda o derecha. Le dije, ¿qué huevo te duele? El derecho. La consiguió gracias a mí. ¿Cuánto vale? Eso subió bastante también hace poco. 4.500 a esta hora. ¡Guau! 4.500. Y bueno, también tiene una Gugnir. En este caso, deplorable. ¿Qué es su problema? ¿Cuánto está? Sí, 2.200. Bueno, la virtud de la Gugnir es que el brillo, chavales, no se nota demasiado. Ya sea deplorable o factor inyo. Así que supongo que simplemente la tendrá porque le gusta y tal. Y yo creo que de AVPs ya hemos acabado. Vamos a empezar el tour de los cuchillos, ¿no? Porque de cuchillos sí tiene cosas bastante interesantes. Como, por ejemplo, este Talon Rubí. Sí, muchísimos cuchillos en este inventario. ¿Factory New? ¿A cuánto está? 3.000. 3.000. No vamos a ir a por los cuchillos que son más comunes, ¿vale? Después os vamos a decir un precio final de todos los inventarios, ¿o sí? También tiene un estileto Star Trek Zafiro. Muy lindo. Con 1.600, más o menos. Bueno, valen tanto los estiletos. Sí, ese cuchillo, el precio es bastante raro. La verdad es que me sorprende porque a mí el estileto me parece un cuchillo bastante... A mí me mola, por lo menos. Luego, vemos que tiene un Karambin Lore, Factory New. Karambin Lore, 1.300. Vemos que tiene también el M9 de Fade, Star Trek. Sí, el M9... Unos... Unos 400. 500 y no, ¿no? No, está Star Trek. 550, sí. Y yo creo... Lástima que no tiene ningún Fade especial. Y yo creo que poco más, chavales, en cuanto a cuchillos, la verdad. Ahora sí que sí. Guantes. Pero hay algunos guantes, guantes, sí. Tiene el de motorista, que no está en el mejor estado del mundo. ¿Cuáles son sus mejores guantes que hayas visto? Los mejores guantes tiene unos Vice Field Tested. Creo que es lo último. A ver. Eso sí que no lo he visto. Vale. Aquí tenemos los Vice. Eso sí. Uf, estos son carísimos. ¿Cuántos valen? Están en 1.200. ¿1.200? ¿Field Tested? Sí. Sí. Ah, bueno. Lo que son caros son los Factory New. O sea, porque Factory New es súper, súper complicado. Vamos a ver para adelante si Factory New salen más de 15.000. ¿Y algunos guantes más que quieras destacar entre todos los que tiene? Tiene unos guantes verdes de esos. Sí, los laberitos de ese dos. Y está. Tiene unos azules de 500 también. Y está, eso. Eso es todo. Ok, ok. Pues esto yo creo que es lo que más podemos destacar en este vídeo del inventario de estas. ¿Cómo digo no es su mejor inventario? Pero, ah, dime. Mira, tenés esos guantes blancos que están ahí abajo. Sí. Están camuflados. 1.500 salen. Ah. Los camuflados. Menos mal que están camuflados. No me había fijado. Sí. Pues, ahora Martín, a pesar de que no sea su mejor inventario ni mucho menos, ¿puedes darnos un precio final de todo lo que tiene por cuánto lo podría vender por, repito, dinero real y no dinero de Steam? Sumando todo lo que tiene, que hay algunas cosas bastante grandes, más o menos 42.000, 43.000 dólares. Pues ahí lo dejamos, chicos y chicas. 43.000 dólares para ser uno de sus peores inventarios. Dios, imaginaros el miedo que daba cuando tenía tantas skins. De hecho, podríamos hacer una cosa, que esto lo he pensado también, porque si vemos que hay muchos youtubers que venden las skins y tal, a día de hoy, podríamos ver, por ejemplo, mi inventario antiguo, el de stacks antiguo, y ver quién tenía el inventario que valdría más ahora mismo. Eso estaría bueno. Eso podría estar muy bien. Así que, chicos y chicas, depende de vosotros, reventar botón de like si queréis también ver ese tipo de vídeos. También decirme en los comentarios a qué youtuber queréis que investiguemos en el próximo vídeo. Como siempre, Martín, muchísimas gracias. Os recuerdo que tenéis su Twitter en la descripción. Así que nos vemos en el próximo vídeo, ¿no, Martín? Sí, acabo de mostrar para el siguiente inventario. Pues nada, chavales, ahí os lo dejo. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que hayáis disfrutado del vídeo. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.